Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti No me rendí después de que tú, nunca me dejarás, nunca me dejarás Tu amor me cautivó, nunca está lejos, me siento resonando como un lector Tu amor me cautivó, nunca está lejos, me siento resonando como un lector En mi corazón En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti No me rendí después de que tú, nunca me dejarás, nunca me dejarás Tu amor me cautivó, nunca está lejos, me siento resonando como un lector En mi corazón En mi corazón Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti No me rendí después de que tú, nunca me dejarás, nunca me dejarás Tu amor me cautivó, nunca me dejarás Tu amor me cautivó, nunca está lejos, me siento resonar, resonar Tu amor me cautivó, nunca está lejos, me siento resonando como un lector Tu amor me cautivó, nunca está lejos, tu amor me cautivó, nunca está lejos, me siento resonando como un lector En mi corazón 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 Gracias.